¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni un segundo se va a desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acabará ¡Suscríbete al canal! Ni un segundo se va a desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acabará ¡Suscríbete al canal!